Al menos ocho heridos dejó una riña entre un grupo disidente y empleados del sindicato de Pemex En la coluna de Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc Cerca de 50 inconformes a bordo de una camioneta y otros a pie llegaron a las oficinas del sindicato petrolero armados con masos, piedras y tubos para intentar tomar las instalaciones e imponer a un nuevo secretario general Rompieron los vidrios y dañaron la entrada principal Con una camioneta en reversa, dañaron parte del portón del lugar Integrantes del sindicato salieron de las oficinas para enfrentarse a los disidentes Varios resultaron heridos, entre ellos su líder Rubén Curreño Morales Afuera del sindicato petrolero seguía el enfrentamiento De repente escucharon unas sirenas Ante la cercanía de las patrullas de la policía preventiva Los disidentes comenzaron a huir en diferentes direcciones Más de 200 policías capitalinos llegaron para controlar la situación Con equipo antimotin y extintores cercaron el sindicato de Pemex y formaron una valla para cerrar la calle Así terminó la batalla campal sin que hasta el momento haya detenidos El sindicato petrolero reportó que cinco trabajadores heridos Y anunció que presentaron una denuncia por allanamiento, vandalismo y agresiones Isidro Corro, Fuerza Informativa Azteca